Muchachos, disclaimer, ironía, disclaimer, broma Ah, que criminal lo que hizo esta mina, esta mina es criminal, bo También la situación económica de ambos, como se esté dando la cosa tipo A ti te echan de la casa y a él también, o a ella, o yo que coño El otro día, Jelin se unió a la tertulia que tienen Que fácil tirarle, pero la culpa es de él, ¿verdad? Tio Shurt, Tommy Black, Tartaja y Weevil Y empezaría a ser No confíes nunca en nadie ¡Nunca podés confiar en nadie! La debe de chupar re bien La del Jim, a la del Jim la deben estar llenando de leche ahora Dejate, joder, la del Jim debe estar en cuatro pidiendo leche como loca Ahí, en cuclilla, diciendo tirámela toda en la boca Dejate, joder, ya sé Selly mostró su descontento con Juan Guarnizo Sobre todo Juan Guarnizo, la verdad Juan, va de que no se mete con nadie De que se mete mucho con él Y luego es el primero que se mete en todo Pero que podías esperar del que le comió la germu a su mejor amigo Solo voy a decir una cosa ¡Nos robaron, wey!